qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esta mañana exactamente a las 11 pudimos ver un nuevo tweet de envidia shield donde muestran un ojo animado y dos puntos blancos que se presume son las dos envidia shield 2019 que van a mostrar si recordamos también en la publicación de amazon filtrada hace algunos días ya mostraba que el 28 de octubre del 2019 se estrenarían las dos nuevas envidia shield 2019 y bueno ya es oficial solamente queda esperar al día lunes y sin embargo como podemos ver acá en el twitter la gente anda bastante hypeada al igual que también en nuestra comunidad de telegram de youtube donde muchos usuarios ya están hablando de esta nueva envidia shield y sobre todo el usuario bernardo prudencio compartió unas imágenes de lo que contiene la caja de esta nueva envidia shield sin embargo ya se han filtrado bastantes fotos bastantes imágenes de tiendas donde ya tienen el stock y se las vamos a dejar para que las vayan viendo también hay un usuario en la comunidad de redic donde ya hizo un post donde él ya tiene 20 horas con la nueva envidia shield y nos compartió unas imágenes comparándola con la del modelo 2017 así que le vamos a dejar estas diferentes imágenes para que puedan apreciarlas y bueno a esperar el día lunes de este gran lanzamiento mundial de la nueva envidia shield tv que se estrenará con todo lo alto por halloween 1 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.